Vamos a bailar, el tema nos dice la nueva cumbia reina Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar todo el mundo Y el tema nos dice la nueva cumbia reina Suena el acordeón Porque lo de hoy es sonidero latino TV Mips Pedro Pérez, la cumbia Sabroso Para Miguel Azaz, Sacramento, California El pícoro Mips Echale sabor, todos los polvorones locos Puro caballo loco Para discos maris, ustedes también Sabroso ¿Cómo se llama? La hermosa Rosa Estrahuaca Sabroso Todos los ensalineados Ardilla, Lobo, Bodonga, Macha Niños sin amor Sabroso Puro arrepentidos Puro arrepentidos Niños de la luz Que se enfrenta a la vida Vaya con la luz Vaya con sabor Vaya con sabor Para Manuelito López A Titalaquia Sonido pequeño innovador Mips Pedro Pérez La cumbia Toda la fuerza Toda la fuerza C Ya del micro alemique Barca Calucha Vicky Juntos Ajá Dice Vaya Reyes carpinteros Viva Don Azuero Peligüero Vaya con sabor Ese guacha Vaya Los salacheros Dice Vicks Pedro Pérez La cumbia Vaya Aleluya Vaya Que seamos haciendo Para mis amores Anita Vane Danis Y Daniela Lo dice Persejado Pelucidad Ratón Vaya Vaya con sabor Toda la organización Como era como pueda Chabel y su esposo Magali Y Golale La bola Ocho Chuse Joselín Gaby Entortuga Descobido el vello Cumbia reina Dice lo mismo Chaluzão Vaya 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 Ya deRS Por mi niña Por mi no Cane Ángel Lobito Dice 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 Tips Dice Y Dice Niños Maravilla La gente de Salmegrito Tula Llegó la comi más sonidora Chiquisalda Mi niña Goya El mamado y el perruco Javier y el huilo Toda la raza loca Ahí va por el pulqueo Mi La cumbre Baila con sabor Ese es sapo Los caseros Y su esposa y vos Sabrosos Toda la churitanía Infernales En la sangre llevamos la cumbia Organización Primo Cireizo Allá Como dice Ya llegó La cumbia reina Con el sabor De mi tambor Sabroso Que bailen a la luz Que suelen las cocinas Todos los desapartados locos Barrio 27 Chiquis y su amor suce Toda la que se enfrenta la vida Vaya con sabor Puro polvorón Loco Todo el barrio obrero Niños Sin permiso Producción escribe Chiquisanza En Iñacoya En Iñacoya Que bailen las luces Que suelen las cocinas Pequeños el sabor San José Que le armilla la rueda Que se enfrenta la vista Sonidero Latito Mix Pedro Pérez La cumbia Todos los caballos locos Harry Para mi amor Aline Miranda De parte de Charlize Ay cabrón Este es internacional Hasta la más baja California ¿Eh? Ahí está bailando Mi niña Arendi Mix Pedro Pérez La cumbia ¿Qué estamos haciendo? Primo Sereici Danas de que cumbres Cabra Pazón y pollo Hasta el cielo Ipanis Vaya Vaya con sabor Ajá Todos los arcángeles Chicabasco Dicen Así Ese Barbie Para Barbie sonidero Y la fleximanía Así deberían de ser Todas chicas No, sin cabrón Barbie La fleximanía Mix Pedro Pérez La cumbia Vaya Vaya La cumbia Reina Invernales Así Niños del Ombito El Rosario La Roca Loca San Pedro Martín Y su llanero Chícharo Astrid Choglo Vaya 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 Que se arregla la rueda Que se enfrenta a la punta ¡Ese es de Soquito el Bello! ¡Violandita! ¡Ey, y Selita! ¡Allá, allá! ¿Está malita? ¡Sí, sí! La cumbre, la cumbre, la cumbre ¡Te voy a olvidar!